Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer, una idea maravillosa de Dios. Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadad, hermana de Nahazón, y ella le dio a luz a Nadad, Javiú, Eleazar e Itamar. Crecí en una familia de ocho hijos, cinco mujeres y tres varones. Soy la sexta en orden de nacimiento, y como era de esperarse, a medida que crecía, imitaba y procuraba aprender de mis hermanas mayores. Es costumbre que en las familias numerosas, la vestimenta vaya pasando de una hermana a otra. Por ejemplo, cuando el vestido no le quedaba bien a mi hermana mayor, mi mamá hacía los ajustes necesarios para adaptarlo a mis medidas. En la escuela, los profesores nos comparaban y esperaban que yo me comportara de manera ejemplar, como mis otras hermanas. En muchas ocasiones, yo era nombrada por referencia a ellas y no por mi propio nombre. Al principio, destacaba como la hermana de, y no por mis propios méritos. Me da la impresión de que a Elizabeth le sucedía lo mismo. La conocían en referencia a su marido. ¿Sabías que la esposa del sumo sacerdote Aarón se llamaba Eliseba, Elizabeth en hebreo? Aunque se hace una referencia a su nombre en la Biblia, ella pasó a la historia como la esposa de Aarón y madre de sus cuatro hijos. El relato bíblico se enfoca en las vivencias de su esposo. Sin embargo, yo creo que la vida de Eliseba debe de haber sido sumamente interesante, llena de sucesos importantes, algunos alegres y otros no tanto, pero muchos de ellos solemnes. Después de todo, muy pocas llegan a ocupar su posición, ser la esposa del sumo sacerdote. A causa de que Dios separó a su esposo para el sacerdocio, ella adoptó un estilo de vida que requería consagración, dedicación y esfuerzo. Vivir para servir y atender todo lo relacionado con el cuidado, la función y el mantenimiento del santuario. Por ser la esposa del sacerdote, no me cabe duda de que la mayoría de los israelitas tenían los ojos puestos en ella. Si eres esposa de pastor, entenderás perfectamente bien de qué te estoy hablando. Y si así fue, no creo que decepcionará a nadie. Eliseba debe de haber sido una mujer extraordinaria. Querida amiga, espero que hoy tengas un día maravilloso. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!